Ecomax, la gasolina que te da millas y millas de ahorros. En esta temporada de huracanes tiene la mejor combinación que es Castrol y Ecomax. Consigue la gran variedad de productos Castrol en las tiendas Max Store. El aceite Castrol es más que solo aceite, es ingeniería líquida. No olvides hacer el mantenimiento de tu planta eléctrica y usa solo aceite Castrol que lo consigues en Ecomax. Además de gasolina, en las tiendas Max Store de Ecomax puedes conseguir productos de primera necesidad, entre muchos otros productos, porque Ecomax siempre te da más. A donde quiera que vayas, ahorra más con Ecomax. Busca a nuestros amigos de Ecomax en Facebook e Instagram para más concursos, ofertas y productos. Bueno, tengo la participante Yanely ahí al micrófono. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿De qué pueblo eres? San Juan. De San Juan. Yanely, yo quiero que hoy se lleven el total del premio. ¿Tú sabes cuánto dinero hay? ¡Uy! ¿Tú sabes cuánto hay, Yanely? No. Hay 1.200 dólares, Yanely. Mira, es bien fácil el juego. Yo tengo cuatro tarjetas, ¿verdad? Tengo ahí Castrol, tengo Max Store, tengo Optimus Diesel y Ecomax. Ahí tiene una cantidad que tú tienes que llenar la pompa de Ecomax. ¿Qué tarjeta tú quieres? Dime por ahí. Max. Max, este, Max Store. Sí. Muy bien. Entonces, Yanely, tú tienes que echarle la pompa exactamente $46.70. Si tú logras echar $46.70 a la pompa de Ecomax, te vas a llevar los 1.200 dólares. ¿Preparada? Sí. Cuando quieras, Yanely. Cuando tú quieras. Comenzamos, señoras y señores. Yanely, $46.70. Oye, bien importante, nuestros amigos que están en su casa, recuerden que además de gasolina, en las tiendas Max Store de Ecomax, puedes conseguir productos de primera necesidad, entre muchos otros productos, y Ecomax siempre te da más. Recuerda que hay un Ecomax siempre cerca de ti. Ecomax. $1.200 dólares. Yanely, puedes tener la manita bastante cerquita. ¿Está bien? $46.70. $1.200 dólares. Ay, ay, ay. $46.70, Yanely. Está llegando. Concentrada. Preparada. Se acerca. Está llegando. Gracias, Yanely. Estuviste bien cerca. Pasa por ahí porque tengo otro participante. Carlos, pasa por acá rapidito. Mi amigo Carlos estuvo bien cerca, pero le toca a Carlos. Y a rayos. Carlos, Carlos, pégate ahí un poquito. ¿De qué polo eres, Carlos? De tu baja. De tu baja. Carlos, ¿qué tarjeta quieres? Optimum Diesel. Optimum Diesel. Tienes que llenar el tanque de Ecomax en $42.70. Si tú logras parar la pompa en $42.70, tú te llevas $1.200 dólares. Carlos, cuando desees. Comenzamos. Ahí está, señor y señores. $1.200 dólares en juego. Y la gasolina Ecomax te brinda calidad, poder y rendimiento. Si quieres sentir potencia y rendimiento en tu motor, échale Ecomax, la gasolina que te da millas y millas de ahorros. Carlos, quiero que se vayan los $1.200 dólares. Carlos, puedes tener la mano un poquito encima del botón para que tengas oportunidad. Yo creo que sí. $42.70. Yo creo que sí, Alex. Carlos, $42.70. Carlos, concentrado. $42.70. $1.200 dólares. Gracias a Ecomax. ¡Hoy! Yanely, ven para acá. Y Carlos, vengan para acá. Carlos, ven por aquí rapidito. Y Yanely, ven por acá. Mira, y como Ecomax siempre te da más, vamos a darle una tarjeta de gasolina valorada en $50 dólares a cada uno. ¡Eso! Para que echen gasolina a Carlos y a Yanely. Así que todo el mundo ha ganado. Gracias, muchachos. Y ahora sí, llamo ahora mismo, 641-2178. $800 dólares. Quiero que se vayan los $800 dólares. ¿Cómo quedamos ahorita? ¿Cómo quedamos ahorita? Mira, quedamos. Hay más de 473 chicles y menos de 515. Sí. Esto está ya apretó, Yeidy, ya apretó. Eso está bueno. Llama ahora, 641-2178, para que te lleven los $800. Ok, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Lucy de Arecibo. Mi amiga de Arecibo. Dígame cuántos chicles hay aquí para que se lleven los $800. ¿Cuántos chicles hay, mi amor? 513. ¿500 qué? 13. 13. ¿513? Sí. Ay, ay, ay. No, hay menos de 513. Menos de 513. Última llamada. Hello, buenas noches. Ahora fue. Ahora fue. Hello. Buenas noches. Sí. ¿Quién me habla? Carmen. ¿Carmen de dónde? De Caguas. Carmen, $800 dólares. Hay más de 473 chicles y menos de 513. ¿Cuántos chicles hay por $800 dólares? $800. ¿Cuántos? 500. 500. 12. 512. ¡No! Hay menos de 512. Productor, una más, una más. Hello. Buenas noches. Ahora sí. Hello. Una más. Una llamada más. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Damari, de Trujillo Alto. Damari. Ahora sí, que tú eres la última oportunidad. Hay más de 473 y menos de 512. ¿Cuántos chicles hay? Qué nervios. ¿Cuánto? 500. 500. Flat. ¿Se la llevó? Sí. Ay, ay, ay. 3, 2, 1. No. No. 4, 89. Gracias por participar. Vamos, una pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico gana. Venimos rápido. Te gana el DJ. ¡Gracias!